Esta canción, así como le dedicamos el infiel a los muchachos, se la dedico a todas ustedes las mujeres. A todas ustedes, yegua. Porque son unas abusadoras. Caracapá, Costanera, el bajo, para el flaco, José José Díaz Segunda, Estación Flores, Patricio, Emi, Barbi, Yapeyú, Reina, Reina, Ruta 20, Pokémon José Díaz, Chino, Germán, Guayro, para el Peronito, Santi. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Abusador, 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 abusador. Tú me dejaste tú, tú no me querías. Tú me dejaste tú, tú no me querías. Vivías sufriendo de noche y de día. Vivías sufriendo de noche y de día. Oreján, Magadeño. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Abusador, 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 abusador. Abusador, abusador. Para la hermana y la mariana de la vaca, la gente de Uruguiza. Israel, Partida República. Carola, Caravanera, para Mauro, generó el gusto. Cosquín. La cadera. José. José de los ganados ese. Para Josécito López. La brujita. Hasta gracias, Flavio. Observatorio. ¿Qué hiciste? San Martín. ¿Qué hiciste? Abusador, abusador. Abusador, oreja, abusadora. La mujer que quise. Me dejó y se fue. La mujer que quise. Me dejó y se fue. Ahora esa quiere volver. Ahora esa quiere volver. Te invito. Abusadora, 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 abusadora. Abusadora, abusadora Te hiciste, te hiciste, te hiciste, te hiciste, abusadora, abusadora, abusadora Te quisiste, que vuelva contigo, ahora quieres que vuelva contigo Pero es que yo no quiero ser tu amigo, pero es que yo no quiero ser tu amigo La costanera para el flaco, la madre, cocinación Díaz para Pachu, abusador alto al verde Me voy a cambiar